Una jornada de trabajo desarrollaron en Punta Arenas el Sindicato de Trabajadores de NAP Magallanes y el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Santa Cruz, Argentina. La actividad se desarrolló en la sede sindical donde los dirigentes de ambos países analizaron la situación de la carencia del petróleo en la refinería Gregorio para operar satisfactoriamente. El presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP, Alejandro Avendaño, calificó como positivos los resultados de esta iniciativa que nació de los dirigentes sindicales chilenos. Y en el cual nosotros podamos lograr lo que estamos luchando, ¿no es cierto?, primeramente por el tema de poder traer el crudo. Nosotros también le manifestábamos en la mañana que nosotros en el área Magallanes, ¿no es cierto?, tenemos un CEO con Argentina en Cipetrol, en el cual el 50% es nuestro, pero hoy día tampoco, ¿no es cierto?, la autoridad argentina nos permite en ese 50% que es nuestro poder pasarlo para Chile. Por lo tanto, por ahí también va de que nosotros pudiéramos lograr a lo menos, ¿no es cierto?, de que lo que es ese 50% de gas y petróleo, que es nuestro, porque es la sociedad, se nos permite traer. Se evaluó también la posibilidad de que sea ENAP a través de la refinería Gregorio, la que abastezca a la Patagonia Argentina, incluyendo tierra del fuego de producto refinado, tal como se hizo en años anteriores. Esto junto con acordar el trabajo conjunto entre ambas organizaciones para que en el corto plazo el Sindicato de Trabajadores de ENAP llegue hasta Argentina a dialogar con las autoridades nacionales sobre este tema, lo que será gestionado por los dirigentes argentinos. El secretario general del Sindicato Argentino, Marcelo Turquetti, valoró el comienzo de esta alianza estratégica, manifestando su disposición para prestar su apoyo, incluso a nivel de la agrupación nacional que toma determinaciones en el ámbito petrolero, sobre todo en el propuesto por el Sindicato Chileno, que consiste en liberar la producción de Cipetrol Argentina en el área Magallanes, donde existe una sociedad con ENAP. Es ir a Buenos Aires para hacer las tratativas con el Gobierno Nacional, para que nuevamente abran las válvulas, hablando como corresponde, como petroleros, para que puedan empezar a enviar gas y petróleo de nuevo a Chile, para que empiecen a producir la planta de posesión, la planta de Metanex, la refinería que ustedes tienen, que es una refinería muy importante, y por falta de producto no están pudiendo producir lo que corresponde. Tras la reunión se acordó el inicio de un trabajo conjunto en el cual la organización invitada elevará a la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, un plan de acción elaborado entre ambos sindicatos, que más tarde será enviado al Ministerio de Planificación Argentino, con el objetivo de colaborar en proyectos de integración. Este documento será recibido por el titular de la cartera en el país transandino.